Bueno Siempre ando caminando por la banqueta Se queda clavada toda la raza puñeta En los camiones les miro la jeta Tienen la mirada de que no se fletan A mi me ha seguido mi reputación Desde morrillo yo soy lo que soy Con el teléfono yo armo el ejército Saco la clica más famosa de México Me dicen no en los barrios de Nuevo León Tengo colientes pa' mandarlos pa' el panteón Simón, más cabrón que el Quinto Mi barrio para mí es lo más chingón Rimando pa' que sepa quién es la mera vena Y toda mi pinche clica es la crema Y ahora le va, esto es pa' ti, esto es pa' aquel Y esto a mí me va a matar, me va a subir Me va a bajar, me va a ganar, me va a dañar El pinche cerebro de mermo de mente que tengo Te empieza a envenenar, yo quiero ma' El quiere win, el quiere crack, el quiere ma' Yo quiero ma', el quiere ma' Hórale wey si vale más a toda la bolsa Locota tomada sonada que nunca va a llenar Loco, loco, te loco, te loco, te loco, te loco Te nos ha que va a dejar perdida Mente a todos nos va a llegar perdida Mente en el vicio a estar perdida Mente todos a ganar perdida Mente en el vicio está perdida Mente loco loco hasta el final Yo quiero más, hiperactivo y locuaz Que onda con paz, me gusta quemarle las patas al satanás Soy un tercer, si quieres chuelero aquí está Ya te la sa, haciendo magia, abra cada abra Soy efectivo, soy positivo Canto lo que vivo, bien poseído La vivo chido, siempre no al tiro En cuadro chico, ahí la pasamos perito en perico Güeches en mi hijo, puro loquito No se lo pongo, ni se lo quito Ahí nos guachamos, no más, espérate tantito No se lo pongo, ni se lo pongo, ni se lo pongo